¿Cómo va? Alucinante, ¿no? Ya, es que ese vibra un poco, pero vamos, tampoco... Claro. Bueno, ¿te gusta cómo va? Es que... Es que no tiene nada que ver, te dice cuenta, ¿no? Bueno, es que es acojonante como suena, macho. Y la potencia que tiene. La potencia es que es bastante más que el otro tipo. Lo irá rodando y cogiendo confianza con él, hombre. Sí, que tiene. Sí, sí, porque ya... Es que ese motor no te... ¿Te has dado cuenta de lo que está dando a arrancar, no? Es que una vez que está todo bien... Claro, claro, claro. Es que eso, cuando lo ajustes bien, te vas a reír, vamos. Claro. Tío, es que estoy grabando un video aquí a un chaval que está haciendo un video y se lo estoy grabando a la vez. Lo está volando ahí el tío sin problema, con el móvil. Pues bien, aquí estoy grabando el video, vamos, espectacular, vamos. Estoy aquí en el campo. Sí, 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 sí. Y sin problema, ¿eh? Lo está grabando. Sí, 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 sí